Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy es a la red de la unidad número 4 correspondiente a metabolismo vegetal, metabolitos primarios y secundarios. Ahora, metabolismo vegetal, ¿qué conocemos como metabolismo vegetal? Podemos decir que el metabolismo vegetal es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en una planta y que tienen como producto final moléculas conocidas como metabolitos. Digamos que el tipo de reacciones que se dan aquí son parecidas o son de la misma naturaleza a las que se dan en el metabolismo fisiológico humano, las que vimos en el semestre pasado en farmacología. La mayor parte de estas moléculas tienen compuestos de carbono, están compuestos por carbono y nitrógeno. Y digamos que se forman moléculas, estas moléculas son necesarias para el funcionamiento de la planta. Sin estas moléculas la planta sencillamente no podría existir. Estas moléculas las conocemos como metabolitos primarios. Ahora, ¿qué moléculas podemos identificar o podemos llamar metabolitos primarios? Bueno, son muy conocidas por todos, son los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. ¿Ok? Bueno, carbohidratos. Básicamente, los carbohidratos que se forman en las plantas, a partir de la fotosíntesis, son los que vemos aquí a continuación, ¿ya? Como la glucosa, la manosa, la fructosa, la chalcosa. Acá abajito podemos ver, estos no son carbohidratos, sino aminoácidos. La prolina, el ácido pipecólico. De los lípidos, podemos encontrar el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el ácido linoleico y el ácido linolenico. Son principales lípidos que se generan en la biosíntesis, en el proceso fotosintético de la planta. Báminos ácidos que más, más característicos, está la alanina, la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, la glutamina, está la asparagina, la valina y el glutámico, el ácido glutámico. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco de cómo se generan estos metabolitos primarios y, digamos, su relación con los metabolitos secundarios. Como ya sabemos, en la planta se da proceso fotosintético, en la cual la planta toma N moléculas de dióxido de carbono y N moléculas de agua y, mediante la luz, se produce la fotosíntesis. ¿Ok? Igualmente, aquí hay un equilibrio porque las sustancias que se generan, en este caso, metabolitos primarios, el principal que se genera es la glucosa, por medio de otro proceso que es la respiración, se generan los otros metabolitos primarios. Ok, entonces, como ya conocemos, los metodos primarios están conformados por glúcidos, lípidos y proteínas. Igualmente, como ya he comentado, pues estos son vitales para el funcionamiento de la planta, son de menos interés farmacológico, en realidad, pues, su utilidad, en el punto de vista, farmacéutico, es poca. Sin embargo, si tienen un interés alto en la industria alimentaria, ya, en lo que conocemos como los tracéuticos o suplementos dietarios, se utilizan mucho en la parte de la alimenticia. ¿Ok? A partir de estos metabolitos primarios, por otras reacciones químicas que se dan en la biosíntesis o en el metabolismo, los metabolitos secundarios. Estos son, digamos, conocidos como principios activos, en realidad, pues, esa es su utilidad. Y, pues, como no son tan funcionales en la planta, o, digamos, sí tienen funciones, pero son funciones secundarias, que no son vitales para la planta, tienen un alto interés farmacológico estos metabolitos. Ahora, de los metabolitos primarios, estos son uno de los usos que se le dan a nivel convencional, por ejemplo. De los monosacarios, la glucosa y la fructosa se utilizan mucho en la parte de alimentos, ya, en la rehidratación. La glucosa se utiliza mucho en los sueros orales. La fructosa se utiliza en la dieta de algunos diabéticos, pues, se utiliza como el glucurante natural. Polisacarios se utilizan como lubricante en algunos colirios, en la, digamos, en la preparación de colirios. ¿Ya? Para... Y ciertos almidones se utilizan como en cimientes farmacéuticos, ya. Básicamente, en la producción de tabletas. De los lípidos, básicamente, el ácido linolénico, o aceite linolénico, o el aceite que es el... Uno de los principales constituyentes de aceite, que es el ácido linolénico. Digamos que se utiliza mucho para enfermedades degenerativas, ya, relacionadas con el metabolismo del ácido araquidónico. Y, digamos, en las de las proteínas, se utilizan mucho como antiinflamatorios. En algunas enzimas, se producen a partir de ciertas proteínas de estos grupos de metabolitos primarios, con actividad antiinflamatoria. Pero, como les digo, pues, en realidad, estos usos farmacéuticos, farmacológicos, son muy pocos. Ahora, una de las características de los metabolitos secundarios. Primero, se sintetizan en pequeñas cantidades. Y no hay forma generalizada, o sea, en realidad, su producción no es tan uniforme como se cree. Y, en realidad, pues, esta diferencia se da por, básicamente, características inherentes a la planta. Por ejemplo, el género. O sea, no en todas las plantas se dan los mismos metabolitos secundarios, la familia. Y, incluso, en la misma especie. Muchas veces, las mismas plantas del mismo género, pero diferentes especies, no dan la misma cantidad de metabolitos secundarios y tampoco dan los mismos metabolitos secundarios. Ok. Como les había dicho anteriormente, pues, hasta el momento, no tienen una función directa en el proceso fotosintético de la planta, ni respiratorio, ni asimilación de nutrientes, ni transporte. O sea, por lo tanto, se dice que no son vitales para el funcionamiento de la planta. Sin embargo, pues, se han detectado algunas funciones secundarias en la planta. Estos metabolitos se forman a partir de metabolitos primarios. Ahorita vamos a ver en nuestra presentación cómo se forman los metabolitos secundarios a partir de reacciones químicas que se dan al interior de la planta para la formación de metabolitos secundarios. Ok. Entonces, vamos a explicar un poco de cómo se dan las reacciones químicas en la producción de metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Inicialmente, pues, como ya les dije, el agua y el dióxido de carbono más la luz solar digamos, da lo que es el proceso de fotosíntesis en el cual se generan ciertos metabolitos o ciertas sustancias como la glucosa o carbohidratos. Y esta glucosa en sí, en su rita biosintética, genera otros carbohidratos digamos, unos disacarios y polisacarios. Esto es lo que digamos que es lo que conocemos como metabolitos primarios. O sea, en este proceso fotosintético es donde se producen básicamente los metabolitos primarios. Entonces, a partir de esto se dan procesos o digamos reacciones como el de glucólisis en el cual, pues, lo que se hace es la degradación de la glucosa en otras sustancias químicas. Igualmente, se generan otros grupos constructores o otras sustancias químicas en las cuales van a generar los metabolitos secundarios como el ácido oxiquímico, el ácido mevalónico, el acetato, etc. Los carbohidratos también, disacarios y polisacarios, pues, también entran en esta parte de glucólisis. Entonces, a partir de estos grupos constructores, por ejemplo, el ácido oxiquímico, se generan otras sustancias como los compuestos aromáticos, básicamente. Los fenipropanoides, eso no. Los ácidos fenólicos, los fenipropanoides, hacen parte de los fenoles simples. También se forman otras sustancias como los flavonoides. De los ácidos fenólicos podemos destacar lo que son los derivados del ácido cinámico y del ácido benzoico. Ok, posteriormente, de estos grupos constructores o otras sustancias, se pueden generar sustancias, en este caso, metabolitos primarios, como los aminoácidos. Esto, digamos, en este proceso se hacen todo lo que son síntesis de enzimas para la regulación de otros procesos biosintéticos. Básicamente, cuando los aminoácidos, lo que se produce en realidad, desde el punto de vista de los aminoácidos, son los alcaloides. Los alcaloides son las principales sustancias que se generan a partir de los aminoácidos. Por eso, acá la flecha está un poquito rodada. Pero, en realidad, los metálicos secundarios que se generan a partir de los aminoácidos son los alcaloides. Posteriormente, después de los aminoácidos generados en la misma ruta biosintética, se generan los ácidos nucleicos de la planta. Ya, que digamos que su función, básicamente, es de reproducción. Pero, sin embargo, estos ácidos nucleicos también son generadores de metabolitos secundarios. Igualmente, también hay ciertos tipos de alcaloides que son generados a partir de los ácidos nucleicos y, además, debido a su biosíntesis, se clasifican como nucleicos. También podemos decir que, a partir de la glucosa, se pueden generar estos grupos constructores que les dije. Ya, ácido chiquímico, ácido meabalónico y acético A por medio de glucólisis. O sea, esta ruta también puede pasar por acá. Ok, entonces, la glucólisis, entre las sustancias que se genera la glucólisis, está el acético A, ya, el cual va a interactuar o, digamos, es precursor de los ácidos lipídicos o ácidos grasos, básicamente. Esta acético A también entra en el metabolismo de la planta como lo que son los ácidos cítricos o el ciclo de Krebs, el cual genera sustancias las cuales van a interactuar para formación de aminoácidos. Ya, a su vez, estos también entran en esta ruta. O sea, que los flavonoides alcalavides también pueden ser generados a partir de esta ruta. Ok, entonces, de los compuestos o metabolitos secundarios que se generan a partir de la acético A, podemos también destacar todo lo que son los terpenoides y esteroides. Ok, entonces, según el tipo de metabolito, digamos que se pueden generar, sí, dependiendo del tipo de metabolito primario, se pueden generar algunos secundarios con algunas sustancias intermedias, digamos, que se dan durante ese proceso de formación de metabolito secundario. Por ejemplo, entre los metabolitos primarios que están los carbohidratos, entonces, de los carbohidratos, básicamente, aquí vamos a hablar de los polisacáridos. Entonces, de los polisacáridos, en su proceso intermedio de biosíntesis, se producen algunos monosacáridos, ya, tales como la glucosa y la fructosa. Ok, entonces, de los metabolitos secundarios que se pueden generar a partir de aquí, están algunos glucócidos o glicócidos, o también conocidos como heterócidos. ¿Ya? Que son sustancias, básicamente, que están compuestos por una genina y un azúcar. ¿Ya? O genina o glicona, también se conoce como glicona. ¿Ok? Esta glicona o esta genina puede ser cualquier sustancia. Puede ser un aminoácido, puede ser un ácido, puede ser una base, puede ser... Bueno, es un sinnúmero de sustancias que puede ser. Ok, entonces, un glucócido, básicamente, es un aminoácido, es una glicona unido a un azúcar. Bueno, algunos azúcares modificados, que digamos que son sustancias de origen de sacarida, pero básicamente no entrarían entre el grupo de metabolitos primarios. Y ácidos urónicos, también puede ser, también se generan. La heparina, también es un metabolito secundario a partir de los carbohidratos. Pues otros son las proteínas, otros metabolitos primarios son las proteínas. Y entre sus intermedios están los aminoácidos. Como ya sabemos, pues una cadena de aminoácidos son los que conforman las proteínas, básicamente. Entonces, estos entran, básicamente, en la producción de alcaloides, taninos, fenipropano y comarinas. ¿Ya? Estos, básicamente, son metabolitos originarios de la ruta del ácido hichiquímico. Otros que son los lípidos, entonces los intermediarios allí serían los ácidos grasos, ¿ya? O gliceroles, básicamente. Entonces, de los metabolitos secundarios que se pueden generar acá de los lípidos están los terpenos, los esteroles. Ahí entran los esteroides, los esteroides hacen parte de los esteroles. Y los triterpenos, ¿ya? Estos terpenos son sustancias que se forman a partir de moléculas más sencillas conocidas como isoprenos. Que veremos más adelante en otro encuentro. Y están los ácidos nucleicos, ¿ya? Donde sus intermedios son las bases nitrogenadas, básicamente. Entonces, aquí los retos secundarios son los triterapiroles, que son estructuras químicas bastante complejas. Y alcaloides hiperfectos, que es lo que les decía, pues, que son alcaloides de naturaleza nucleica. Bueno, dentro del tipo de reacciones que se pueden dar durante la producción de metabolitos secundarios o en la ruta biocintética. Básicamente, pueden ser reacciones de primer orden, perdón, de fase 1. Como reducción, oxidación-reducción, hidrólisis. Entonces, para este tipo de reacciones, se utilizan o intervienen ciertas sustancias catalíticas o enzimas. En este caso, serían enzimas, ya que son catalizadores, que lo que hacen es que aumentan o reducen la velocidad de una reacción. O incentivan o inhiben una reacción química. Entonces, tenemos seis clases acá. Tenemos las oxidorreductasas, que básicamente es lo que hacen el cambio de estado de oxidación, pérdida o ganancia de electrones. Un ejemplo clásico son los alcoholes que producen aldeídos o cetonas, dependiendo si son carbonos primarios o alcoholes primarios o alcoholes secundarios. Están las transferazas, que básicamente lo que hacen es que transfiere un grupo químico entre dos sustancias químicas. Están las hidrolasas, que básicamente lo que hacen es que rompen enlaces para formar ésteres o pérdidos. Bueno, perdón, aquí lo que hacen es que rompen enlaces en ésteres o pérdidos, más bien, ya. Rompen los ésteres, básicamente para formar un ácido y una base. Están las hidrolasas, que básicamente son rupturas de enlaces químicos entre dos elementos, puede ser, o dos grupos químicos, puede ser. Están las isomerasas y están las ligasas, ya. Bueno, vamos a ver un esquema general de la ruta biosintética, un poco más explicado de los metabolitos secundarios. Ok, esto es un panorama general de cómo se dan las reacciones o cómo se presenta la ruta biosintética de metabolitos secundarios. Esto lo habíamos visto ya con anterioridad, pues en otras diapositivas, tenemos el bióxido de carbón y el agua, se da la fotosíntesis para producir carbohidratos. Estos carbohidratos pueden básicamente entrar al ciclo de las pentosas, ya, o de la eritrosa 4-fosfato. O básicamente entran a un proceso de glucólisis, ya, formando el ácido fosfeno pirúvico. Digamos, bajamos por esta ruta. Entonces, en esta ruta cuando se forma el ácido fosfeno pirúvico, este a su vez sigue reaccionando y se puede formar lo que es el ácido pirúvico. Ya, y a su vez, por otra ruta, forma lo que es el ácido chiquímico. Ok, el ácido chiquímico se forma por medio de este ciclo de las pentosas a partir de la eritrosa 4-fosfato. Entonces, a partir de ácido pirúvico se forma el acetil-CoA, que puede entrar en el ciclo de Krebs para la producción de aminoácidos. O básicamente se une al malonil-CoA, o forma el malonil-CoA, básicamente, para la formación de poliacetatos. Básicamente, que son ya unos metabolitos secundarios. Los poliacetatos son metabolitos secundarios. Aquí, en la formación de estos aminoácidos, se pueden formar alcaloides directamente. Ok, o sencillamente también se produce el ácido cinámico, que es precursor de taninos, cumarina y linanos. Ok, como podemos ver, esa es la misma ruta que puede generarse a partir del ácido chiquímico. Ok, una vez en el ciclo de malonil-CoA, también se producen estos mismos aminoácidos, con los cuales dan alcaloides, y también produce un precursor, o sea, al ácido cinámico. Ok, entonces, de partir de este ácido cinámico, también podemos ver que se producen otras sustancias, como los poliacetatos, los mismos poliacetatos, y flavonoides, antraquinonas y tetraciclinas. Ok, de estos poliacetatos, o del ácido cinámico, también se pueden formar ácidos grasos. Ok, entonces, aquí lo que podemos ver de que los metabolitos secundarios no están amarrados a una sola ruta de, digamos, de biosíntesis. Su biosíntesis puede ser generada por dos o tres rutas, básicamente. Por ejemplo, los taninos se pueden generar a partir de la ruta del ácido cinámico, o a partir del ácido cinámico. Ok, igualmente los alcaloides. Los alcaloides también pueden ser formados a partir de la ruta del ácido cinámico, o pueden ser formados a partir del ácido acético-CoA. Ok. Entonces, siguiendo en esta ruta del ácido acético-CoA, se produce lo que es el ácido mebalónico. Este ácido mebalónico puede formar otra sustancia como el isopentil-Pirofosfato, básicamente. Y produce lo que conocemos como terpenoides, carotenoides o alcaloides esteroidales, o esteroides, básicamente. Entonces, de forma general, pues, los metálicos secundarios se pueden generar, básicamente, de varias rutas biosintéticas. Ya. Aunque hay unas que, digamos, que son más predominantes que otras, por ejemplo, lo que son la formación de taninos, y comarina y lignanos, básicamente, se producen a partir del ácido cinámico. Ok. Como primera, como ruta metabólica principal. Los alcaloides, su principal ruta metabólica es, básicamente, también el ácido chiquímico. Ok. Básicamente, acá, de este ácido acético-CoA, es, digamos, una ruta secundaria, porque inicialmente, el ácido, es decir, debe entrar a un ciclo, a un ciclo, que sea el ciclo de Krebs, para poder producir aminoácidos. Bueno, acá este, digamos, es parecido, es la misma diapositiva anterior, pero, bueno, aquí, ya podemos ver las, las estructuras químicas de ciertas sustancias. Ya. Básicamente, por un poco, vamos a mirar, aquí, la formación del ácido chiquímico. Ya. A partir de la eritrosa 4-fosfato. Ok. También podemos ver que, a partir de este ácido chiquímico, se producen los fenilpropanos. Ok. O, sencillamente, también se produce el ácido antanílico, que es precursor, o, digamos, el intermediario en la producción de aminoácidos, como el triptófano. Ya. O también se puede dar, directamente, producción de la fenilalanina y de la tirosina, que son otros dos tipos de aminoácidos, para la formación de alcaloides, básicamente. Ok. Esta es la otra ruta de la formación de alcaloides, como la que les comentaba, que es a partir de la acetil-CoA. La acetil-CoA se forma a partir de la ruta de la glucólisis. Hay un intermediario que es el fosfógenol piruvato. Ya. Se forma el acetil-CoA. Este acetil-CoA, básicamente, entra a lo que es el ácido hídrico, o ciclo de Krebs, el cual, entre las sustancias que se generan, está el oxaloacetato, ya, que este oxaloacetato, básicamente, puede producir ornitina y lisina, que también da un tipo de alcaloide, o, básicamente, ácido aspartico, que es otro aminoácido, ok, y forma otro tipo de alcaloide. Ahora, de los alcaloides, los alcaloides son un grupo de compuestos químicos, los cuales se diferencian entre sí, dependiendo de la aminoación que se forme, ok, eso, digamos, su principal característica. Bueno, a partir de este ácido, de este ácido, básicamente, bueno, también hay otro aminoácido, que es el ácido glutánico, me he olvidado comentarles acá, también se produce, eh, a partir del ciclo de Krebs, ok, entonces, eh, eh, de la otra ruta metabólica, entonces, podemos ver la producción de, básicamente, de ácidos grasos y lípidos, ok, o de policetido o acetogeninas, a partir del acetil-CoA, ya, y a partir de este acetil-CoA, se puede producir lo que es el ácido mebalónico, ok, que es el que le va a, va a, eh, servir como precursor en la producción de terpenos, esteroides y carotenoides, ok. Más adelante vamos a hablar de lo que son carotenoides y terpenos. Ok, ahora, de una forma general, aquí podemos ver resumidos los tipos de alcaloides, perdón, de metabólicos secundarios, que se generan a partir de las diferentes rutas metabólicas, ok, o de los principales precursores, entonces, por ejemplo, del ácido psiquímico, que son los psiquímicos secundarios y camatos, podemos decir de que se forman todos los fenores simples, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y taninos gálicos, básicamente, o hidrolizables, entonces, eh, estos son grupos, digamos, de sustancias que se generan a partir de este precursor, ok, están también los poliacetatos, ok, en este poliacetato, los principales sustancias que se generan son las quinonas y las antraquinonas, ok, y entre estos dos, entre estas dos, entre estas dos precursores, o estas dos rutas, se forman lo que son los flavonoides, los antocianos y los taninos condensados, ok, estos son conocidos como compuestos aromáticos o fenólicos, básicamente, ok, de las otras rutas que es el ácido mebalónico, entonces, vamos a ver que se producen básicamente lo que son los terpenos y esteroides, ok, y de los aminoácidos, básicamente, siempre se van a formar alcaloides. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, eh, nos vemos en el próximo video, eh, sobre los derivados del ácido chiquímico y del acetato, gracias. Hola, muchachos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy, pues, es a la red de la unidad número 4, correspondiente a metabolismo vegetal, metabolitos primarios y secundarios. Ahora, metabolismo vegetal, ¿qué conocemos como metabolismo vegetal? Podemos decir que el metabolismo vegetal, eh, es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en una planta, y que tienen como producto final moléculas conocidas como metabolitos. Digamos que, eh, el tipo de reacciones que se dan aquí son parecidas, o son de la misma naturaleza a las que se dan, eh, en el metabolismo, eh, fisiológico humano, ya que vimos en el simétrico pasado en farmacología. Eh, la mayor parte de, de estas moléculas tienen compuestos de carbono, eh, tienen carbono, están compuestos por carbono y nitrógeno. Ahora, hablemos un poco de cómo se generan estos metabolitos primarios y, digamos, su relación, eh, con los metabolitos secundarios. Como ya sabemos, eh, en la planta se da proceso fotosintético en la cual la planta toma el dióxido de, n moléculas de dióxido de carbono y n moléculas de agua y mediante la luz se produce la fotosíntesis, ok. Eh, eh, igualmente aquí hay un equilibrio porque las sustancias que se generan, eh, en este caso metabolitos primarios, eh, el principal que se genera es el, la glucosa, eh, por medio de otro proceso que es la respiración, se, se generan los otros, eh, metabolitos secundarios, perdón, primarios. Ok, entonces, como ya conocemos, los metabolitos primarios están confumados por, por glúcidos, lípidos y proteínas. Igualmente, como ya he comentado, pues estos son vitales para el funcionamiento de la planta, eh, son de menos interés farmacológico. En realidad, pues, son muy, su utilidad, eh, en el punto de vista farmacéutico es poca. Sin embargo, si tienen, eh, un interés alto en la industria alimentaria, ya, en lo que conocemos como nutracéuticos o suplementos dietarios, se utilizan mucho, eh, en la parte alimenticia. Ok. A partir de estos metabolitos primarios, por otras reacciones químicas que se dan, eh, en la biosíntesis o en el metabolismo, se generan los metabolitos secundarios. Estos son, digamos, conocidos como principios activos. En realidad, pues, esa es su utilidad. Y, pues, tienen, como no son tan funcionales en la planta, eh, o, digamos, si tienen funciones, pues, no. Eh, y digamos que se, eh, se forman moléculas. Estas moléculas son necesarias para el funcionamiento de la planta. Sin estas, sin estas, sin estas moléculas, la planta, eh, sencillamente no podría existir. Eh, estas moléculas las conocemos como metabolitos primarios. Ahora, ¿qué moléculas podemos identificar o podemos llamar metabolitos primarios? Bueno, son muy conocidas por todos, eh, según los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Ok. Para los carbohidratos. Eh, básicamente, eh, los carbohidratos que, que se forman en las, eh, en las plantas, a partir de la fotosíntesis, eh, son los que vemos aquí a continuación, ¿ya? Como la glucosa, la manosa, la fructosa, mucha cosa. Acá abajito podemos ver, eh, estos no son carbohidratos, sino aminoácidos, la prolina, el ácido pipecólico. De los lípidos, podemos, eh, encontrar el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el ácido linoleico y el ácido linolenico, ¿ya? Son principales lípidos que se generan en la, la biosíntesis, en el proceso fotosintético de la planta. Los aminoácidos que más, eh, más característicos, está la alanina, la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, la glutamina, la glutamina, está la asparagina, la valina y el glutamico, sí, el glutamico. Ok.